Un medio local informó que la Fiscalía iniciaría una segunda investigación al premier y congresista de Perú Libre, Guido Bellido, por presunto delito de terrorismo. Este sería un proceso adicional al que realiza desde el 26 de abril último la segunda Fiscalía Penal Supra Provincial Especializada en Delitos de Terrorismo, por presunta apología a las acciones de Sendero Luminoso. Conversamos al respecto con José Luis Gil Becerra, exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior. La ciudadanía debe tener absolutamente claro que nada en los temas relacionados al terrorismo o a sus actores o a las personas cercanas al tema del terrorismo, nada es casualidad, nada sucede por azar. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un programa, todo tiene una estrategia de por medio. Es una persona que implica un nivel de riesgo para el país por las relaciones que tiene y no es posible que se le ponga como premier de nuestro país. Según el diario La República, en esta investigación se tomaría en cuenta las declaraciones de testigos cercanos que habrían visto al hoy premier acudir a los campamentos de Sendero Luminoso en el BRAE. Las personas que entran al BRAE a dialogar o a tener encuentros lo hacen por una razón estratégica. No entra cualquiera, entra un personaje con capacidades, con conocimientos sobre la organización y encima con capacidades de negociación. ¿Por qué? Porque la finalidad es que todos los grupos de izquierda radical estén unidos en este momento para lograr primero el poder, que ya lo tienen ahora con el poder del Estado, con parte del poder en el Parlamento, y luego tomar el control de las fuerzas de seguridad. El experto en temas de terrorismo, Pedro Yaranga, dijo lo siguiente. Y la mayoría de los encargos es, por ejemplo, incitar protestas, igual enaltecer de alguna manera lo que hace esta organización, a lo mejor no señalando nombres, pero respecto a diferentes necesidades que existen en el país, incitar hacia las protestas. Cosa que creo que dentro de las investigaciones con el señor Guido Bellido se corrobora porque él es uno de los antimineros en este corredor de minero en la provincia de Chumbivilcas, de donde es natural él. Esta investigación tendría informes reservados que la policía ha puesto en manos de la fiscalía.